¡Oh! ¡Oh, ya! Guasteca, qué linda eres ¡Oh, ya! ¡Ah, ya! ¡Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos ejes Debajo de esas dos ejes ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadea Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Era linda y hechicera Era linda y hechicera Como el candor de una rosa Con tus ojos me anunciaba Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciaba Ingrata me traicionaba Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente Malagueña salerosa De mi pasión te burlaba Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Era linda y hechicera Era linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa